... Todo el trabajo que habéis hecho, que hemos hecho en la hora anterior, lo he puesto en el departamento. ¿Por qué lo he puesto en el departamento? ¿Por qué creéis que lo he puesto en el departamento? Pues imagino, porque está allí a la espera de poderse exponer para que toda la comunidad educativa, los padres, los compañeros, los alumnos de otros cursos, vean el trabajo tan maravillosamente bonito que habéis hecho. ¿Ha quedado claro? ¿Cuándo? ¿Hagamos lo de la exposición? Ese material se va a venir a las clases, vamos a intentar distribuirlos entre las diferentes clases, principalmente de ciencias naturales, como nos va a sobrar, porque realmente tenemos ahí un montón, que lo vamos a distribuir por las demás clases, para que cuando haya una clase, por lo menos que haya un árbol de alegría, ¿vale? Que no sea todo clase, clase, sino que haya un árbol de alegría y más un trabajo que hayamos hecho nosotros. Entonces, vamos a ir haciendo dos cositas al mismo tiempo, o tres, porque ya somos unos cracks, somos capaces de hacer de todo. Uno, por favor, escúchame, ¿eh? Vamos a ir llamando, ¿vale?, a los que habéis ido haciendo el trabajo, los diferentes equipos, que no son los equipos que hacen, sino que son grupos aleatorios, los que habéis elegido como compañeros, y le vais a dar una pequeña explicación, digamos, o charla, a María Eugenia, de cómo habéis hecho eso y por qué. ¿Ha quedado claro? ¿El por qué con...? ¿Por qué habéis elegido, por ejemplo, eso? Exactamente. Ah, vale, vale. Hemos elegido un tipo de planta que hemos dicho que son las más resistentes, porque aquí tenemos unas valores tremendas, ¿es verdad? Y no cualquier tipo de planta. Cada uno le ha explicado lo que hemos hecho. Luego, hemos puesto, por ejemplo, el por qué hemos puesto la arena debajo, las piedras debajo y luego la arena. Por qué, por ejemplo, hemos elegido también, algunos equipos han elegido decorarlo, ¿eh? Que no ha sido solo... Y sobre todo porque hemos hecho este pequeño mini jardín y dijimos, y hemos trabajado durante ese tiempo, que producíamos una gran cantidad de dióxido de carbono en atmósfera, ¿verdad, Inés? El hecho de venir en moto, el hecho de venir en coche, muchos de vosotros venís andando, el hecho de utilizar un medio de transporte provocaba que emitieramos una gran cantidad de dióxido de carbono en atmósfera. Y decíamos, bueno, por lo menos vamos a intentar contrarrestar un poco ese dióxido de carbono que emitimos. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con planta, porque sabéis que el dióxido de carbono lo toma esa planta y expulsan oxígeno. Esa era la finalidad, ¿vale? Entonces, yo voy diciendo a los equipos, vais a ir saliendo con María Eugenia y le contáis un poco de qué hay aquí. Mientras tanto, os recuerdo también que la tarea para hoy era el visual thinking. ¿Qué es el nombre? Me lo entrega. El que no lo haya terminado, como dije que era San Jueves, pues San Jueves tenéis el tiempo. Sabéis que todo este material es evaluable y luego lo utilizamos para decorar la clase. Habéis visto que ahí ya tenemos los paletamas, que pusimos también los del ciclo de la roca, es decir, miramos más que todo, más que todo cosito y vamos a volver a esta clase, que no se vean las paredes ahí tan vacías. Una vez que terminemos eso, que es cuestión de dos minutos, lo siguiente que vamos a empezar es la siguiente unidad didáctica, que son los ecosistemas. Los ecosistemas, a mí me encanta el tema de los ecosistemas y entre otras cosas os he incluido un juego de rol sobre el medio ambiente, que está muy chiquito y tenemos que trabajar lo hecho. ¿Ha quedado claro? ¿Os parece bien? Sí, sí. Vale, muy bien, pues todo. Mi equipo, yo en esta asignatura de ACT, con la profesora Carmen Gutiérrez, hemos estado trabajando en la geospeta. Como producto final hemos hecho un jardín. Las plantas ayudan a descontaminar el planeta. Para ello hemos utilizado cactus, tierra, piedras y algunas decoraciones. Y para poner las plantas hemos utilizado una pecera que teníamos por casa. Para hacer este trabajo lo primero que hay que hacer es poner las piedras para que las plantas no se puedan. Después hemos puesto la tierra para poder enterrar las raíces de las plantas y poder coger todos los minerales. Después hemos puesto las piedras y las decoraciones para que queden más bonitos. ¿Y así ha quedado? Hacer este trabajo porque nos ha parecido cachos de una planta muy bonita y muy curiosa porque se pueden hacer muchos tipos de plantas y de macetas. Y hemos decidido decorarlas con piedrecitas, con más plantas de colores. Para hacerlo hemos necesitado los siguientes materiales. Primero hemos puesto una capa de piedra a ajo para que las plantas tengan sustrato. Después lo hemos cubierto todo de tierra. Hemos puesto el cactus. Y después hemos pasado a decorarlo con piedras por encima de diferentes colores y trozos de lavanda. Hemos hecho este trabajo porque hemos trabajado que las plantas ayuden a la atmósfera a reducir el dióxido de carbono. Gracias. Gracias por ver el video.